Hay un trasplante renal, hay pacientes con dos, hay pacientes con tres. ¿Por qué, Marcela Munizaga, de Ateneo? Usted se reconoce. Bueno, en realidad la posibilidad de recibir uno, dos o tres trasplantes existe y va de la mano de la durabilidad que hayan tenido los trasplantes previos y del estado clínico que pueda tener cada paciente post-trasplante y post-reingreso, digamos, a la terapia dialítica en poder recibir uno nuevo en función de su situación clínica, el estado vascular, por sobre todo, el estado inmunológico, es decir, si ese paciente quedó sensibilizado o no o ha tenido otras situaciones que lo hayan sensibilizado y son las cosas que uno mide a la hora de reofrecer, ingresar en lista de espera o un donante vivo para otra situación de trasplante. Entonces, puntualmente uno en función de las características clínicas de cada paciente es si uno ofrece o no un nuevo trasplante. O sea que la gente tiene la idea de que se saca el trasplante de la espalda y se vuelve a poner en la espalda y nada que ver, ¿no? No, no es así. Los riñones propios habitualmente no se tocan, a excepto de que sean portadores de alguna patología, como por ejemplo la poliquistosis, en donde los riñones crecen de una manera desconsiderada respecto a la ocupación abdominal y puede llegar a molestar, digamos así, por compresión o generar hipertensión o infecciones de los quistes y son situaciones en las que uno elegiría hacer la nefrectomía de los riñones nativos. Si no, habitualmente uno no los toca a los riñones propios y la cirugía del trasplante se ocupa, digamos, en la pared anterior del abdomen por debajo del celular sucutáneo, o sea, la grasita que va por debajo de la piel y que fuera del peritoneo, que es la membrana que cubre los órganos abdominales. Entonces los vasos de ese riñón nuevo que vamos a poner van ubicados en los vasos que se dirigen hacia las piernas y el ureter se coloca en la vejiga propia. Otra pregunta más. Me haces acordar al mecánico que levanta el capot de un auto y saca una pieza y pone otra. ¿Cuándo se tiene que volver a trasplantar? ¿Se saca una pieza y se pone la otra? Depende. Hay situaciones en que uno saca el riñón trasplantado previo y otras situaciones que no, que se utiliza el otro lado. El cirujano valora, acorde a la situación, si hace o no la extracción. Hay indicaciones para hacer la extracción previa del riñón trasplantado, pero uno a veces prefiere no hacerlo. Yo tenía un amigo, un cirujano plástico que tuvo una desaparición bastante trágica a raíz de un accidente, le llamamos todo el turco Arabali Solfagarian, que recuerdo que convivía con tres y la pregunta es, ¿se puede convivir con tres? Sí, se puede convivir con tres. Está demostrado que la durabilidad a largo plazo del injerto quizá no sea la misma con respecto al primero, pero sí se puede y hay buenos resultados. Ping pong de preguntas y respuestas que te propongo para la próxima. Bueno, nos vemos. La doctora Marcela Munizaga, la tenemos.